Silvia Meier Silvia Meier La hermana poeta de Shakespeare ya se fue Y hace como unos 500 años que no está Do you not do it? Do you not do it? Do you not do it? Me queda siempre una voz tan linda Alimentada solo de café y humo Cuando mi canto vuelva a ser normal Y mi menú también O no me importas más O me voy cual orfeo Al fondo del insomnio Y te saco de allí No miras para atrás To be or to be To be or to be To be or to be Do we or do we?